¿Qué tal amigos de Tiempo Fuera? Bienvenidos a esta entrevista. Hoy está hoy aquí yo, Romeo Padillo, un gusto estar con ustedes. Y estamos aquí, como ya lo puede ver, en el Estadio Carlos Vega Villalba. Y hoy nos acompaña un jugador excepcional que regresa y llega como refuerzo para este torneo con mineros. Nada más y nada menos que Juan José Calero. ¿Cómo estás? Romero, muy bien, gracias. Muy contento por la invitación. No, al contrario, agradecerte a ti por tu tiempo, por el espacio que nos brinda aquí toda la gente de Mineros, el buen Mayorga aquí detrás de cámaras también. Y pues bueno, primero que nada Calero, quisiera saber por qué tomas esta decisión de regresar aquí a Zacatecas y llegar a Mineros en esta segunda etapa. Bueno, creo que fue una decisión conjunta, tanto de mi familia, de mi mujer, mía, hablando con la directiva también de Mineros. Creo que era un buen momento para regresar. Ya lo veníamos platicando, tuve buenas experiencias, bastante también, en este tiempo que estuve en el extranjero. Y creo que era un buen momento, tanto en lo personal como en lo deportivo, creo que era un buen momento para regresar. Y bueno, la verdad que este mescito que llevo acá de pretemporada, ya casi fue el inicio del torneo, me sentí muy bien. Mi familia se deshidrató a vivir en la ciudad, ellos no, no, ya no me van a tener la oportunidad de vivir aquí. Entonces, creo que todos los puntos han sido positivos y sí, tengo una buena decisión. Ok, como le dices, ya un poco más maduro, incluso cuando te fuiste de Mineros, te fuiste como capitán del equipo. Ahora regresas y pues llegas a competir con nada más y nada menos que el goleador del torneo, ¿no? El goleador de Mineros también, Luis Razo, ¿cómo será esa competencia interna? ¿Cómo le irá a Mineros y cómo lo ves tú para este inicio del torneo? No, creo que es una competencia sana. Partiendo de ahí es lo más importante. Sé que llegué Luis, mis compañeros me han dado una bienvenida de la misma manera. Hay varios, pero si te doy la oportunidad de conseguir en mi primera etapa. Pero creo que es una competencia sana. Al final del día lo importante es que los dos estemos bien, que los dos estemos bien. Yo lo dije, ojalá Luis pueda repetir las cifras y yo también poder llegar a esas cifras y ayudar a Mineros a estar donde debe estar. Creo que el principal objetivo, tanto de él, tanto mío, tanto de todo el equipo, es dar ese salto que le ha faltado a Mineros de llegar a la final y ganar. ¿No habías tenido oportunidad de trabajar con el profe Nacho? Y como le dices, en este mes, ¿cómo has visto el trabajo? ¿Es diferente a lo que habías venido trabajando en México? Sí, creo que es una idea nueva. Obviamente tiene una mentalidad de sobre todo lo que el jugador, lo busca el jugador fuera de cancha, que sea un jugador profesional, que sea un jugador que viva y que sienta al fútbol 24-7. Entonces, creo que eso hace que el equipo de un salto de calidad diferente se notó en el torno pasado. Claro. Yo lo dije y creo que por media hora que no salió nada en Cancún, creo que no se puede olvidar todo lo que hizo el equipo. La idea que se logró, entonces, seguir por ese camino y creo que Nacho, más allá de lo táctico, que es fenomenal, creo que en eso ha llegado a dar un punto de inflexión y creo que eso puede ser la diferencia para, te repito, llevar a Mineros a la final. Ahora, con esta experiencia que tienes y este paso en Europa que tuviste, me gustaría que nos platicaras un poquito de cómo fue tu experiencia desde salir, tu paso en Portugal y, pues, posteriormente que nos platiques también en Costa Rica. ¿Cómo fue todo ese trayecto? Yo creo que fue algo rápido, en el sentido de que se dio muy rápido, tal vez que se dio el último día de la ventana de transferencias. Yo recuerdo que si ya jugábamos aquí, en la mañana de mi representante, me dio Luis, que estaba la opción de ir para allá. Y, bueno, te repito, fue todo muy rápido. Ya cuando me di cuenta ya estaba en Portugal. Y, bueno, al principio, como todo, adaptarte al chico cultural, a pesar de que el portugués es impresionante a los latinos, en el sentido de que son muy receptivos, te reciben bien, pero no deja de ser otro idioma, otro país. Pero creo que en general fue una experiencia muy buena. Sobre todo en Portugal creo que aprendí bastante. Mis compañeros, tanto en el club al que llegué, me ayudaron mucho en el tema de la adaptación. Entonces, creo que sí fue una muy buena experiencia. Que si me la dieran al que otra vez, claro que la tomaría, porque crecí muchísimo como persona y, sobre todo, como jugador. Porque adopté ciertas cosas que hoy me hacen un jugador diferente al que no fui. Entonces, justamente, te fuiste a una edad, considero que buena, por ahí de los 23 años, ¿no? Saliste. ¿Aconsejas a los jóvenes que vayan equipos a lo mejor no tan grandes o no tan importantes a Europa? Es decir, que vayan a ligas un poco de menor exigencia para tener justamente estas experiencias. Sí, creo que en la vida, en ese tipo de experiencias, es difícil decirle que no. En la vida yo soy de la edad que hay que arriesgarse y si sale, perfecto, y si no, también. Creo que siempre hay que tomar las cosas buenas, tomar lo positivo, aprender de todas esas experiencias. Y sobre todo, llenarte a otro país, otra cultura. Te repito, más allá de lo deportivo, aprendes muchas cosas. Aprendes cómo vive la gente allá, que come, que celebra. A mí eso me gusta, entonces, creo que no me arrepiento y el consejo que les daría es ese. Si existe la posibilidad, que tomen ese riesgo porque, bien o mal, les va a dejar algo para toda la vida. Y son experiencias que al final, eso es lo que queda y lo que finalmente te lleva. ¿Qué tan diferente es el nivel en Portugal, en la Liga de Portugal, al fútbol mexicano? No, creo que nosotros en el fútbol mexicano, no voy a decirlo, creo que pecamos tal vez de sentirnos, no voy a decir inferiores, pero pensamos que en otros países, en Europa, son una gran cosa y tienen tres brazos y cinco piernas. No, creo que al final del día, el nivel del fútbol mexicano es muy bueno. Creo que hasta que no estás allá y te das cuenta, el nivel que de acá no llegué allá y, obviamente, uno tiene compañeros brasileños, portugueses, suecos, muchas nacionalidades, que en cuanto a calidad y en cuanto a talento, no le pegan nada a los compañeros que continúan acá. Sí, creo que va más allá, creo que es un tema más de mentalidad, de por ahí creérnosla, de saber y darnos cuenta que el viejo de mucho talento, hay mucho que pulir, sobre todo en el tema mental, en el tema de hábitos, en el tema de ser más allá que un jugador de fútbol, las dos horas que vienes a entrenar, en irte a casa, en cuidarte, sesiones de video, gimnasio, y, bueno, en eso sí creo que hay una diferencia grande, porque esa gente vive, respira fútbol, el equipo apreció, siempre está buscando la forma de mejorar, de sacar cierta ventaja al rival, de ser mejor cada día, entonces creo que en ese sentido sí tenemos mucho que cambiar, pero en el talento y en la calidad del jugador, yo me atrevería a decir que el jugador mexicano y por la división, no le pide nada, o el europeo, porque es más, creo que aquí, incluso todavía está más calidad que allá, pero la mentalidad es lo que marca el jugador. Lo que marca. ¿Qué diferencia ves tú, tú que has jugado tanto en Primera División, aquí en México, has jugado en Liga de Ascenso, y ahora en Liga de Expansión, y adaptándote a tus compañeros, bueno, también ya lo has jugado, ¿qué diferencia encuentras entre cada división? Y creo que, sobre todo cuando empezó la Liga de Expansión, hubo un cambio, se estaba haciendo un proceso, porque obviamente desaparecer el ascenso, muchos equipos, pues, no voy a decir que perdieron esa, como esa chispa de la competitividad, de tal vez fijarse más en los tablos, de no traer tanta gente de experiencia, pero creo que ahorita, estos años, ha tomado mucho más seriedad la Liga de Expansión, creo que se ha cortado mucho la brecha de un equipo de Primera, un equipo de Expansión, tú ves que un equipo, bueno, ahorita en Juegos de Preemporada, un equipo de Expansión va y compete con equipos de Primera sin ningún problema, entonces, obviamente sigue habiendo una brecha, porque no deja de ser una división menor, pero creo que se ha cortado, y creo que eso es bueno para el fútbol mexicano, porque eso hace que la competitividad mejore, ojalá regrese el ascenso, y que cuando un equipo de Expansión, o en este caso de Liga de Ascenso, le toque ir a Liga MX, pueda mantener el ascenso competitivo. Regresando un poquito, Calero, después de tu paso por Europa, llegas a Costa Rica, ¿no? Encontraste una mejor regularidad, tal vez, en cuanto a lo futbolístico, ¿cómo es la Liga de Costa Rica? Ya que hemos visto, pues, ya varios casos, en los que cada vez más jugadores que estaban en México, van a la Liga de Costa Rica. Es una Liga que está creciendo bastante, la verdad, tanto en lo deportivo, en lo económico, están buscando que la infraestructura sea mejor, los equipos cada vez están invirtiendo más, entonces creo que es un destino atractivo para el jugador mexicano, en Costa Rica tienen muy bien visto el jugador mexicano, bueno, se ha visto, ahorita que yo regresé, muchos jugadores mexicanos están allá, muchos directores técnicos están llegando a la Liga de Costa Rica a mexicanos, entonces, es una Liga que está en crecimiento, sí, pero creo que está en un crecimiento ascendente y rápido, sin duda creo que ha crecido bastante, y en lo personal fue una experiencia muy buena, repito, otro país, obviamente mucho más parecido a lo que saca México, la gente, todo, pero igual, una experiencia buena, es un fútbol muy físico, un fútbol, tal vez, no tan táctico, ahorita va un poquito más hacia lo táctico, pero en ese momento fue muy físico, mucho de pelear, de meter, de correr, entonces, es otro tipo de fútbol que al final te ayuda a crecer, te ayuda a experimentar otro tipo de cosas, y en general fue buena, creo que en el club, te repito, me trataron muy bien, como tú dices, encontré regularidad, y bueno, al final del día creo que todo eso suma y aporta al crecimiento deportivo y como persona. A lo largo de tu carrera, pues bueno, ya lo hemos mencionado, pues debutaste en Pachuca, estuviste por León, después en tu paso en Portugal, Costa Rica, ahora, bueno, en Mineros también, ¿ha pesado, tal vez, el apellido Calero para tu carrera? A lo mejor ahorita no tanto, pero al principio, ¿crees que pesaba? Y al principio, claro que la gente se fijaba, ¿no? Obviamente el apellido siempre era un choque al darse cuenta que fue ayer hijo de Calero, por lo que hizo mi papá, porque el apellido Calero sigue muy presente en el foro mexicano. Pero bueno, más que presión, para mí era una responsabilidad, y llegó un momento en que lo supe disfrutar. En eso ayudó mucho mi hermano, mucho mi mamá, la gente que me rodeaba. Obviamente al principio con 17 años, era una responsabilidad que por ahí no me tocaba adoptar en ese momento, y de eso se encargó mi hermano y mi mamá, de por ahí quitarme un poquito esa presión. Y creo que ayudó bastante a que me pudiera desenvolver en la cancha como yo quería, tal vez no crearme ciertas presiones yo solito, que de pronto no me tocaba en ese momento. Yo hoy lo veo como una responsabilidad, sí, pero lo disfruto bastante. No solo aquí en México, llegué a Costa Rica, a Portugal incluso, la gente sabe que era hijo de Calero, y a mí me daba un gusto y un orgullo enorme que lo supieran, y que lo dijeran, porque toda la gente tiene una anécdota bonita de mi papá, siempre lo tiene muy presente, y siempre con palabras positivas muy buenas, entonces para mí es motivo de orgullo y de responsabilidad de seguir con el rapido. Más allá fuera de la cancha, creo que sobre todo es seguir nuestra responsabilidad de ser cercano con la gente, de ser humilde, de no estar por ahí, pensar que puedo ser el hijo de Calero, pero cómo ser mi papá, pensar cosas que simplemente no van, porque eso es lo que mi papá nos enseñó tanto a mi hermano como a mí, entonces es responsabilidad de seguir con eso, pero hoy lo disfruto muchísimo más. ¿Qué sigue para la carrera de Juan José Calero en el corto y mediano plazo? En el corto, sin duda, con Perla en Mineros, creo que lo he dicho, Mineros es mi casa y siempre lo va a ser, no sé si en deuda, pero sí personalmente me siento muy agradecido con Eddy, con Lalo, con Luis, con toda la directiva del club, porque en estos tres años que estuve fuera, estuvieron muy pendientes de mí, siempre estuvieron las puertas abiertas, entonces estoy muy agradecido, y creo que ese agradecimiento, lo único que puedo hacer para devolverlo, es dentro de la cancha y fuera, ayudando a que el equipo sea mejor, el equipo de ese salto, para poder poner a Mineros donde merece, creo que esta institución ha trabajado con un equipo de primera división, porque va para allá, en el momento en que se da la oportunidad, estoy seguro que Mineros va a ser de los candidatos a ser equipo de primera división, y te repito, creo que eso, en el corto plazo, pienso en el corto plazo, y es ver a Mineros en primero campeón, y después en primera división. ¿Qué es lo que más te gusta, o te ha gustado en tu paso por Zacatecas, la ciudad? Creo que en sí la gente, mucha gente, la gente por ahí tiene una imagen errónea, de lo que es Zacatecas, yo siempre he tratado de que esa imagen, desaparezca un poco, porque creo que Zacatecas es una ciudad, que aunque se escuche un poquito cliché, es de su gente, y el Zacatecano es muy orgulloso de su ciudad, y eso hace que la ciudad sea muy acogedora, que la gente te reciba muy bien, yo te digo, estuve tres años fuera, y ahora que regresé, la gente en la calle, la que me llegaba a reconocer, me saludaba de la misma manera, me daba la bienvenida, es gente muy acogedora, creo que es lo que más me gusta de la ciudad, el centro, que me gusta bastante, trato de ir dos, tres veces a la semana al centro, porque me gusta bastante, me gusta comer unos lotitos, me gusta ir a comer unos churros, me gusta mucho vivir la ciudad, entonces, creo que es, la gente es muy acogedora, la gente tiene muy arraigadas, su cultura, sus zacatecas, como dicen, entonces, creo que se lo ponen a gusto. Ok, Carrero, para ir cerrando un poquito con esta entrevista, si no hubieras sido futbolista profesional, que te gustaría haber sido, o si siempre el futbol fue tu única y principal opción. Tuve mis etapas, tuve mis etapas, tuve un momento en que el futbol no me, como a la edad de los 9, 10, que el futbol no me daba mucha atención, me gustaba la lucha libre, me gustaba este, la música siempre me ha gustado bastante, tuve una época en que quise ser DJ, bueno, tuve ahí mis épocas, mi mamá siempre quiso que fuera doctor o arquitecto, entonces, tuve mis etapas, pero yo creo que, no, me hubiera inclinado a algo, a algo que me mantuviera en movimiento, no sé si el futbol, pero si, el deporte siempre me ha gustado mucho, el americano, el básquet, el tenis, me gusta bastante, entonces, creo que hubiera sido algo inclinado a eso, pero, bueno, al final del día, creo que la sangre llamó ahí, y terminó este, gustando mucho el futbol, y a la fecha disfruto mucho lo que hago, hubiera estado ligado al deporte también, seguramente. Ok, por último, ¿cómo definirías a mineros de Zacatecas? Lo definiría como, en términos deportivos, con un serio candidato, sin duda, lo demostramos el torno pasado, obviamente la vara está alta, porque, lo que hizo el torno pasado fue muy bueno, pero, estamos conscientes, estamos seguros que este torno va a ser aún mejor, en términos de institución, creo que es una familia, creo que todos, todos los que trabajan en el club, curiosamente, desde el día uno que llegan, se sienten identificados con el club, con la forma de trabajar, con los valores que tiene el club, y, y eso es muy bonito, cuando tú llegas a entrenar, llegas a la oficina, y todos te saludan, los jugadores saludan a la gente de oficinas, todos, todo es un conjunto, y creo que, que de todos se necesita, para llevar a mineros a donde merece, porque, todos somos piezas fundamentales, obviamente, se ve el trabajo en la cancha, y es lo que, lo que al final es, es como la guindilla, ¿no? el trabajo que hacen en la cancha, pero no será posible, sin toda la gente que, que está detrás de, de nosotros, entonces creo que, que eso, es una familia muy bien complementada, y que, todos nos estamos muy identificados, con lo que, con lo que es mineros. Ok, pues agradecerte, José Calero, pues desearte, el mayor de los éxitos, en tu regreso a Zacatecas, a mineros, una institución que, bueno, pues ya conoces, fuiste el gobernador del equipo, hace algunos años, y pues desearle, a toda la gente de mineros, eh, pues, un éxito, y que sea el, sea un mejor torneo, que el torneo pasado, ¿no? Es la idea, por eso estamos, este, trabajando todos, y, y estoy seguro que sí, creo que la gente de Zacatecas, puede estar tranquila, porque, las cosas están haciendo bien, y creo que todos juntos, te repito, la afición, como club, la gente administrativa, todos, creo que, si cargamos por el mismo lado, mineros, va a estar donde merece. Muchas gracias, Calero, por este espacio, esta entrevista, y pues agradecerle también, a toda la gente, eh, que nos hizo el favor de ver, de compartir, eh, pues esta entrevista, y que deje su like, que comente, que nos diga, que otro contenido les gustaría ver, que otro jugador, y pues aquí, nos vemos, en la próxima, con nuevos jugadores, si es que el buen Mayorga, pues nos hace el favor. Muchas gracias.